Soy tallerista, yo soy chef, soy cocinero, y doy unos talleres en uno de los barrios más carecidos de Chosmaral, que es el barrio Uriburu y Netiro Fiedral. Son barrios de gente laboradora toda y que necesita siempre alguna ayuda más. En estos talleres nosotros, está un poco a los chicos, enfocado para chicos, se enfoca en la nutrición, para que los pibes puedan, lo poco que reciben de alimento, que sea de la mejor calidad posible, que les enseña de alguna manera algunas técnicas de cocina, que es como un entretenimiento para ellos. En los dos barrios, ellos cocinan y se llevan su comida para sus casas y comparten dos, tres porciones más, que termina siendo lo que nosotros vamos relevando en cantidad de chicos. Esto ya lleva un año, todo el año pasado, y bueno, este año no pudimos ni comenzar, y nos da un regalamiento más o menos de 70 chicos, más o menos, 70 porciones que se llevan de alimento. La organización, aparte, bueno, tenemos apoyos escolares, seguimiento psicológico, pedagógico, perdón, digamos, damos una merienda también todos los días. Esto nos lleva a tener muy presente el trabajo de campo. Estoy hablando de gente que, chicos que por ahí tienen dos comidas, que una es en el medio de ahí en el colegio, y la otra es en el merendero con nosotros, y después no comen. Entonces, es una realidad que está atravesada y signada por una situación muy, muy compleja.